Son una pareja moderna y, por tanto, comparten las tareas de acuerdo con un esquema complejo. Ravi trabaja cinco días a la semana, pero los viernes por la tarde vuelve pronto a casa para cuidar de los niños, algo que también es responsabilidad suya la mañana de los sábados y la tarde de los domingos. Kirsten trabaja los lunes, martes y miércoles hasta las dos, y los fines de semana está con los niños la tarde de los sábados y la mañana de los domingos. Ravi se encarga del baño de los viernes y prepara la cena cuatro noches a la semana. Ella compra la comida y los productos para la casa, mientras que él se encarga de la basura, el coche y el jardín. Acaban de dar las siete de una tarde de jueves. A lo largo de la mañana, Ravi ha asistido a cuatro reuniones, se las ha visto con un suministrador de baldosas poco cumplidor, ha resuelto, eso espera, un malentendido sobre reembolsos fiscales y ha tratado de conseguir que el nuevo director financiero apoye su plan para una convención de clientes que podría tener grandes consecuencias de cara al cuarto trimestre. O, por el contrario, ser un poco un desastre. Ha tenido que viajar de pie en el pasillo de un autobús urbano abarrotado, media hora de ida y media de vuelta. Ahora se dirige andando a casa desde la parada bajo la lluvia. Va pensando en lo maravilloso que será llegar por fin a su hogar, servirse una copa de vino, leerles a los niños un capítulo de Los Cinco, darles un beso de buenas noches y sentarse a la mesa a cenar y tener una conversación civilizada con su aliada y amiga más comprensiva, su mujer. No puede más y está tentado a sentir, y con razón, lástima de sí mismo. Kirsten, por su parte, ha pasado casi todo el día en casa. Después de llevar a los niños al colegio, hubo una desagradable pelea en el coche por un estuche. Ha recogido la mesa del desayuno, ha hecho las camas, ha atendido tres llamadas de trabajo... Parece que a sus compañeros les cueste recordar que los jueves y los viernes no va a la oficina. Ha limpiado dos lavabos, ha pasado la aspiradora por la casa y sacado la ropa de verano de toda la familia. Ha quedado con un fontanero para que revise los grifos. Ha recogido la ropa de la tintorería, ha llevado una silla al tapicero, ha programado una revisión dental para William y ha ido a buscar a los niños al colegio. Les ha preparado y dado la merienda, una merienda saludable. Los ha persuadido para que hagan los deberes, les ha puesto la cena, los ha bañado y ha limpiado un reguero de manchas de tinta del suelo del salón. Ahora está pensando en lo maravilloso que será que Ravi llegue por fin a casa para servirse una copa de vino, leerles a los niños un capítulo de los cinco, darles un beso de buenas noches y sentarse a la mesa a cenar y tener una conversación civilizada con su aliado y amigo más comprensivo, su marido. No puede más y está tentada a sentir, y con razón, lástima de sí misma. Cuando por fin están solos en la cama, leyendo, Kirsten no quiere molestar, pero le rondan algunas cosas por la cabeza. ¿Te acordarás de planchar las fundas de los edredones mañana? Le dice sin apartar los ojos del libro. A Ravi le da un vuelco al estómago, se esfuerza por ser paciente. —Es viernes —le señala. —Creía que hacías tú esas cosas los viernes. Ella levanta la vista, lo mira con frialdad. —Ya lo pillo, ya lo pillo. Responde. —El rollo doméstico, tarea mía. No te preocupes, perdona que te lo haya pedido. Estos encontronazos irritantes e incisivos pueden ser más agotadores que la cólera declarada. Ravi piensa. —Ahora yo gano las dos terceras partes de nuestros ingresos. Puede que más, dependiendo de cómo calculemos el total. Pero por lo visto, también hago más de lo que me correspondería del resto de las cosas. Y acabo sintiéndome como si mi trabajo fuese solo algo que hago para mí. En realidad, las satisfacciones son contadas y el estrés constante. No se puede esperar que encima me ocupe de las fundas de los edredones. Ya hago mi parte. Llevé a los niños a nadar la semana pasada, y ahora acabo de poner el lavavajillas. En el fondo, quiero que me cuiden y protejan. Estoy enfadado. Y Kirsten piensa. —Todo el mundo parece creer que los dos días que paso en casa consisten en relajarse, y que tengo suerte de disponer de ese tiempo. Pero esta familia no aguantaría ni cinco minutos en pie si no fuera por todas las cosas que hago en un segundo plano. Todo es responsabilidad mía. Me muero por tomarme un descanso. Pero siempre que menciono alguna tarea que delegar, acabo sintiendo que estoy siendo injusta. Así que al final parece más fácil callarse. Otra vez están fallando las luces. Mañana tendré que perseguir al electricista. En el fondo, quiero que me cuiden y protejan. Estoy enfadado.